¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cintura! ¡Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Baila! ¡Jimmy, no! ¡Un, uno, dos, tres, cuatro, moviendo la cadera, cinco, seis! ¡Te vas a recoger en el cementerio, hermano! ¡Pasa, pasa para allá! ¡Y! Este es otro que le falta hacer el amor, no ha hecho el amor, le falta curación. ¡Y tú! ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¡Carlos! ¡Y por qué te pones de falta rápido tú! ¡Llaco, Carlos! ¡Moviendo lo que no tienes! ¡A ver! ¡Ritmo, maestro, ritmo! ¡Move el culo! 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 ¡Aa! ¡Sigue, sigue! Abajo, 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 abajo. Abajo, dedito, dedito. Paso, paso, paso. El hombro. Este tiene cara de ser maciste. Este es cachacanista. ¡El increíble juego! ¡Cachacanista, mi compadre! Mi respeto. ¿Pone su nombre? ¡Dante! ¡Dante! A ver, Dante, moviendo los senos. Ya, voltea. ¡Un, dos, tres, va! A todas las mujeres les gusta el caramelo. A todas las mujeres. ¡Chicas, son gritos! ¡Pico, sube la mía! ¿Cómo te gusta? Ya, hermano. ¿Cómo te gusta? Ya, pasa, ya pasa. Este no la veo. Esta no la veo hace un mes. Ve por acá. ¡Ele, ele, ele! Este está borracho. Este está borracho, creo. ¿Cuál es su nombre? Cristian. ¡A mover! ¡A mover! ¡A mover! ¡A mover! ¡A mover! ¡No, no traes el sol! ¡No me traes el sol! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que tú quieres ser! Este es el stripper. ¡Ay! ¡Sácate el pantalón! ¡Sácate el pantalón! ¡Sácate el pantalón, hermano! ¡A ver! ¡Abajo, abajo! ¡Baja! ¡Oh! ¡Baja, baja! ¡Nada, baja, baja! ¿Qué más? ¡Tiene gasosido con hueco! Y lo que pasa es que se le ha hecho un hueco tirándose un gas. ¡Uno! ¡Uno! ¡Ajá! ¡Tiene el rato! ¡Tiene gasosido con hueco! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! 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 Dices te quiero, te quiero de amor, dices te amo con una pasión, pero lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero, te quiero de amor, dices te amo con una pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. ¡Sí! 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 ¡Salud! ¡Salud un grito! ¡Las tres rezas de los pepados! ¡Se lo comienza a rezar! ¡Sí! 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 Así, 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 así. Y aunque me dame nada para lograr, esto resuelva cualquier dolor. Y aunque me dame nada para lograr, esto resuelva cualquier dolor. Qué valor, qué conciencia, tiene esa chica para mirar. Qué valor, qué conciencia, tiene esa chica para mirar. ¡Esto no se acaba! ¡Esto no se acaba! ¡Esto no se acaba! Vamos a bailar, que nadie se quede parado. ¿Estás digo? Vamos a ver el cuerno. Vamos a calentar aún más la noche, porque llegó el momento de presentar a la faraona de la cumbia, Marisol y la Magia del Norte. Para todos, San Juan. Aquí se inicia el espectáculo más esperado. Feliz fiestas patrias. ¡Vamos! ¡Vamos con las manos arriba, 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 arriba! ¡Está puesta, amiguititos! ¡Arriba las manos! ¡Una bulla! ¡Qué alegría! ¡Vamos a ver! ¡Me da muchísima alegría! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! Vengan todos ustedes por acá. ¿Cómo está esa gente linda? Bienvenidos. ¿Cómo está esa gente por allá? ¡Buenas noches! ¡Felicias fiestas! Agradecida estoy a todos ustedes por ese cariño grande que me brinda. Muchas gracias, San Juan. Te quiero muchísimo. Tú lo sabes. ¡Venga! ¡Monitor, maestro! Salomón, que Alberto es tu recato estoy llorando. Al escuchar nuestras canciones yo me borracho. Solo me queda un carmeneando y beber un trago. Quisiera yo Gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón que aún te extraña Que eterno corazón sigue pensando en ti Con la palma hacia arriba, con la palma hacia arriba, venga Vamos arriba, arriba, arriba No sufras más Cuando mi vida me ha caído, mi vida me ha caído Viendo mi rostro, mis manos se puso a decir Que mi vida está murgada para sufrir Pregúntale a quién Que me gusta derribar, cuando mi vida me ha caído Si un me quiere, si un me soñó, si un me recuerda Aunque muera, yo de pena quiero saberlo Porque yo qué, yo lo sigo creyendo Qué lindo Mi me gana, mi me sabe amar Cuenta me gana, mi me sabe recuerdo Porque yo, si yo, yo lo sigo creyendo Quedan, mi pelo de frío aquí, ven Marisol, con esta gente por acá, arriba, todo el mundo, ¿verdad? Ahora sí Quisiera yo, gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón que aún te extraña Que el eterno corazón sigue pensando en ti No sufres más Si un me quiere, si un me soñó, si un me soñó, si un me recuerda Aunque muera, yo de pena quiero saberlo Porque yo qué, yo lo sigo creyendo Y gracias, gracias le doy a mi señor Jesús Porque ha hecho ese sueño realidad Por la vida, por el aire, por el agua, por la tierra Marisol, la majeja de luz Armas, 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 armas Se hace mi fin Y la palma Bailando Y la palma 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 Es otro que le falta hacer el amor No ha hecho el amor, le falta corrupción Y tú Jotá, ¿cuál es tu nombre? Carlos Carlos, ¿y por qué te pones de espalda rápido tú? ¿Ah? Lea Juan Carlos Moviendo Lo que no tienes Jimmy No Ay Uno, dos, tres, cuatro Moviendo la cadera Cinco, seis Te vas a recoger en el cementerio, hermano Vamos a pasar para allá Jimmy ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Jimmy Ah Cintura Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo Baila Baila Cintura Cintura